Muy contentos de estar nuevamente aquí con Knockout 9 en las clavelinas en nuestra casa, en la casa que nos dejó Jorge Acero Cali, que hubiera estado esta semana cumpliendo 50 años y para él, como siempre es, dedicado el programa. Junto a Rodney Acosta y a Martín Sánchez, empezamos esta nueva edición de Knockout 9. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, vamos a estar hablando de dos boxeadores argentinos de Chino Maidana Promotions que muy pronto están peleando afuera. El B-Buberón en México, Agustín Gauto en Alemania. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, chicos. Hay un nuevo peso ahora en el boxeo. Ahí entraría yo dentro de un tiempo. Para mí no es ni chicha ni limonada. No, está entre crucero y pesado. Por eso, ni chicha ni limonada. Bueno, está bien, Rodney, pero no está mal, es interesante. Peso nuevo, estrenó el consejo. Y lo otro que pasó esta semana importante, Gilbertico de la AMB, sancionó a Ugaz. Ahora es campeón, no es campeón, es supercampeón. Él dice que sí, el otro que no. No entiendo. Lejos de todas esas cuestiones, nosotros estamos aquí porque hoy tenemos a Carabajal y a Castillo. Tenemos a Alexis Torres y a Alasiar. Sí. Y Corzo Díaz, que Pileta me dijo, es una guerra, es un peleón. Aseguran peleón ahí. Porque Corzo Díaz, no se lo pierdan. Porque la gente pide pelea. Y nosotros le damos guerra. Chino Maidana Promotions presenta Knockout 9 Marco El Chino Le gana Marcos Marcos ¡Gracias por ver! 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 Más rápido, ¿vale? También con la derecha Más rápido, ¿vale? 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 Después de ahí, dos victorias, ¿no? Después de ahí, claro, dos victorias. Después de ahí, la segunda victoria. Sí, dígame. En Ética Más se encontrás más de 2.500 profesionales de todas las especialidades. Y se encuentran con la industria de la industria de la industria. De que en Ética Más se encuentran más de 2.500 profesionales. Adelante. 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 Otra vez. Adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. también, Cintia, 10 y 8, ¿no? Así es. Entre récord buenos y creo que va a ser una pelea de lo como llaman sacachispas. Así es, vas a estar muy entretenida, este... Es zurda, su rival, así que va a tener que trabajar, va a tener que tener un muy buen plan de pelea. Siempre los zurdos son complicados. Son complicados, sí, sí, sí. ¿A vos te complican? Eh, no me ha tocado trabajar con zurdas todavía. ¿Sería? No, 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 por ahora no. Pero son complicados. Así es, son complicados, sí. ¿Nunca peleaste con zurdas? No, solamente era amateur, pero profesional aún no me tocaron zurdas. Qué raro. ¿Qué raro? En tantas peleas. En tantas peleas, es verdad. Nunca me tocaron zurdas. Es una curiosidad. Sí, sí. Es una curiosidad. Bueno, estamos listos, ¿no? León, perdón, Leguiza. Está Leguiza, sí. Ahí va. Llegamos a otro gran combate estelar transmitido por la pantalla de Canal 9 y Knockout 9 desde Ingeniero Maswitz, provincia de Buenos Aires. Damas y caballeros, Chino Maedana, la Promotions presenta la pelea estelar de la noche por el título argentino y sudamericano vacante Superpluma femenil. Señoras, señores, ustedes nos piden pelea. Nosotros les damos guerra. Desde la provincia de Córdoba, con un récord de 10 victorias, una por knockout y 8 derrotas de un peso de 58 kilos, 300 gramos, 5, 8, 300, 128 libras en la esquina azul. Damos la bienvenida a Cintia Panterita Castillo. Acá está la cordobesa, la panterita Castillo. Qué lindo, me gusta ese tema, el ritmo me gusta. ¿Es el chaqueño este? ¿Es el chaqueño, ¿Chama Mésaro? ¿No? En el rincón rojo llega proveniente de Almagro, en Buenos Aires, igualando el peso de 58 kilos, 300 gramos, 5, 8, 300, 128 libras y con un récord de 17 peleas ganadas, una por knockout y ninguna derrota. Recibamos a Karen Burbuja Carabajal. Ahí viene la invicta, 17-0, un knockout para la Burbuja. Carabajal en juego los títulos argentino y sudamericano Pacantes, super pluma en esta noche en Ingeniero Mashwitz. Será árbitro de esta pelea el señor René Godoy, los jueces Carlos Asinaro, el señor Héctor Miguel y el señor Juan Carlos Palmieri, supervisor designado por la Federación Argentina de Box, el señor Edgardo Coduti. Este combate estelar es por el título argentino y sudamericano vacante super pluma femenil y ellos combaten a 10 rounds. Acá no se la jugó la guisa. Rodney, ahí están los números. 31 años para Carabajal, 35 para Castillo, 58, 300, ambas, 1,69 de altura y 1,65. Buenas noches, ya hablé con usted en el vestuario. Tenga, cuidado con los choques de cabeza y los golpes de sinabucar. ¿Está claro Castillo? ¿Está claro Carabajal? Salúdese, esperemos la campana. Más alta Karen Carabajal y este es el momento, Erika, ¿no? Este es el momento donde se resume todo. Los primeros segundos antes de que inicie el primer round. Segundos afuera, primer round. Buen outfit de la panterita. Bax. Buen outfit de la panterita. Sí, Rodney. Le gustó. Le gustó el pantalón, el diseño de la panterita, negro y amarillo. Colores de Chino Maidana Promotion. Así es. Dos títulos en juego tenemos esta noche en el boxeo femenino. Castillo con un cruzado recién. Es más larga la burbuja Carabajal. Y parece que quiere plantear una pelea desde la distancia. Karen, veremos si la panterita es sometida por esa distancia o logra penetrar e ingresar dentro de la guardia. Ambas con sus trencitas. Como nos decía la pantera que con las trencitas se da más cómodo. Sí, ayuda a amortiguar también los cortes. combinación de tres golpes de Carabajal le cuesta más a Castillo tiene que meterse en la distancia del rival. Hasta ahora Karen logra penetrar fácilmente la defensa y aterrizar varios golpes en la cara de Castillo. Se los tira desde lejos Carabajal. Está llegando con el curvo de izquierda Castillo al rostro de Carabajal. Si intenta achicar la distancia puede llegar a complicarla. Ahí estaba el golpe que marcaba Erika. Totalmente. El golpe curvo de Castillo con mano izquierda. Los ojos bien abiertos de Carabajal tratando de mantenerla lejos lo más lejos posible. Ahí aterrizó una derecha. Buena mano de la bruja. Está castigando con la derecha. Últimos 10. Bien la izquierda ahí de Panterita. Y ahora cuatro golpes de Carabajal en esa combinación. Se terminó el primer asalto a los rincones. En Etica Más se encontran más de 2.500 profesionales de todas las especialidades y sanatorios de todo el país. Cuentan con un plan de salud que se adecúan a tus necesidades de cobertura. Ingresá en Etica Más punto ar y afiliate 19 para Karen Carabajal. Ahí estamos viendo en la repetición cómo aterriza con la derecha con la izquierda desde la distancia Karen Carabajal. Si esa es la estrategia que planteó hasta ahora está saliendo perfecto al menos en este primer round contra Castillo. Sí, trabajó muy bien Karen sobre todo con los golpes directos trabajando trabajando bien la distancia y no permitiendo que su rival pueda chicar para poder llegar a comprometerla pero también Cintia Castillo llegó muy bien con los curvos de izquierda y ahí me da como que la va a intimidar un poco más a medida que las chicas se vayan acomodando. Lo firma Erika Farías comentando hoy esta pelea por los títulos argentino y sudamericano vacantes en la categoría superpluma ya estamos en el segundo asalto Carabajal con el pantalón celeste metalizado y la panterita Castillo con el pantalón negro y amarillo avanza con esos dos golpes fundamentalmente pero ya le dije a mi productor Alejandro derecho porque tenemos a Alejandro izquierdo y a Alejandro derecho que preguntara sobre los símbolos que tiene en el pantalón la panterita porque estoy seguro que es de un videojuego bien la derecha ahí de Castillo llegó plena al rostro de Carabajal se cubrió bien Karen ahí se cubrió bien sí pero la derecha le entró antes el último golpe quedó en el guante por parte de Carabajal que combina tres o cuatro bien pero después retrocede muy buena combinación de Karen Carabajal recostada la panterita sobre las cuerdas la colectó bien de nuevo Carabajal ahí le pide que siga presionando la esquina y en la derecha otra vez pierde el rostro de la panterita por parte de Carabajal ahora más precisa en este pasaje de la pelea 30 segundos la tiene acorralada la panterita no se escapa 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 sí no se escapa no se escapa pero no se escapa no se escapa ¡O da! ¡O da! ¡O da! yo creo que de las 2 en la derecha de las 2 en la derecha en la derecha sin lugar se despegue del ratito en la derecha no siento y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Avance de Castillo. Cuando quiere dar el paso adelante, Castillo, 1-2. Y la anuló. Entre el tercer round para adelante, Castillo quedó bloqueada. Se quedó sin variedad. Solamente tira la derecha en punta y el golpe se curva y nada más. No trabaja más que esa combinación. Y hace rato que no entra esa mano izquierda en curva. Por parte de Castillo. Dominando este pasaje del combate, Carabajal. 30 segundos. A ver quién es la reina de la superpluma. Bien la izquierda de Carabajal otra vez. Y la va trabajando de a poco, construyendo su pelea. 10 son los que quedan. En el aire los dos golpes de Castillo. Fuera de distancia en este momento. Este round fue como para tomar un segundo aire. Así es. Quedaron tranquilitas. Se tomó un respiro, Car, en este round. Sí. Fue bastante parecido al anterior. Sí. Conectando muy bien el 1-2, que fue lo que hace que se lleve este round también. Hasta ahora coincido plenamente con lo que decía la Pandera. Más te vale. Obviamente. La tengo muy cerca. La tiene cerca un ganchito ahí. La tengo con la derecha en punta, ¿sabes qué? Voy a pasar a valores. Bueno, otro round para Karen Carabajal, que en las tarjetas no oficiales de Chino Maidana Promotions, hasta ahora, es la campeona argentina y sudamericana. Súper pluma. Tenemos una campeona en la mesa y vamos a tener muy pronto en minutos una campeona arriba del rim. ¿Y sudamericana? Sí, señor. Segundos afuera. Por ahí, me decía Mariano, nos ve toda la Argentina, pero espectacular lo que pasa con nosotros fuera de la Argentina. Mira, Ecuador reportan transmisión de Miami en la zona del Doral. Nos están viendo en Curaçao, en Aruba, en Venezuela, en Panamá. Impresionante. Muchos amigos repartidos en distintos puntos del continente. Acá Carabajal y Castillo, mucho más cerca de nosotros. Bien, con el izquierdo de Carabajal la combinación. Otra vez empezó a repartir Castillo abajo. Buena variedad de combinaciones, Carabajal. Empezó por abajo y terminó por arriba. Carabajal, para todos los gustos. Otra vez la izquierda arriba, la cabeza de Castillo. Lo que mejor tenía Castillo, lo que mejor nos había mostrado, era ese boleado de zurda. Sí. Que no lo tiró más. O no pudo, no le entró más tampoco. Claro. Ahí, ahí lo tiró. Le erró. Karen anuló ese boleado de izquierda en cuanto vio que pudo conectar, que llegó. Ella supo hacerlo muy bien, fue muy inteligente y bloqueó esa mano que sabía que era peligrosa. Ahí la tiró de nuevo. Ahí la tiró y le erró. Pero la sigue tirando, lo que pasa es que ya no tiene precisión. Pero golpea rápido Karen con la derecha, después va con la zurda abajo, arriba. Bien, otra vez la combina Carabajal. Primero se saca el golpe de encima y después la combina bien. Buen trabajo sacándose los golpes Carabajal fundamentalmente. Ahora castigando con la derecha a fondo dos veces. Está intentando conectar un Asper. Mirabiz, cinco golpes en esa combinación. Impresionante. Para terminar bien a toda orquesta el séptimo. Se nos nota más cansada Castillo. Sí. Últimos diez en el séptimo asalto. Nos vamos a meter en los rounds de campeonato. Y se termina no más. Auspicia esta tarjeta. Libra, compañía de seguros. Libra, exactitud, que avanza. Otro round, claro, para Karen Carabajal. Que hasta ahora está haciendo una pelea digna, digna de campeona. Así es, está trabajando de manera muy inteligente. Hace medio pasito hacia atrás y la recibe con el uno, dos. Con esa derecha en punta que fue efectiva durante toda la noche. Teníamos en cámara recién al Chino, a Pileta y a Máximo Cali. Sí, el hijo de Acero Cali. Sí. Lantel Estelar hoy en las Clavelinas. En la casa de Chino Maidana Promotions. Y Pantera trabajando ya doble turno. Así es, ya estamos trabajando doble turno. En diciembre volvemos al ring nuevamente. Así que estamos con muchas ansias. ¿Dónde? La pelea va a ser nacional, pero todavía en la sede no se sabe. Muy bien. Ahí están, entonces, vuelve en diciembre la Pantera Farías. Vuelve a pelear en Argentina. Sí, señor. Y hace un rato me había llegado un mensaje que les dije. Pelea va a ser la del sábado. Ese mensaje me lo mandó el potro Benis. Ah, bien. Que se enfrenta a Nicolás de Mario. En una pelea estelar impresionante el próximo sábado. Muy bien. Peleón. Peleón. Sí, guerra asegurada. Jonathan Ennis. Y el nico de Mario. Buena pelea. Acá estamos con Carabajal y con Castillo. De Mario viene de empatar con la cobrita Domínguez, ¿no? Exactamente. Esa es la última pelea de Mario. Acá. Acá, acá mismo, en las Clavelinas. La última vez que habíamos hecho boxeo aquí en las Clavelinas. Acá estamos en el primero de los tres rounds de campeonato entre Carabajal y Castillo. Se acerca la definición para ver quién es la campeona argentina y sudamericana. Pasa atrás, sin pegar. Súper pluma. Y les voy a contar algo más. Sí. El 29 de este mes, la próxima semana. Sí. Va a estar peleando Francisco Lleguerón en Aguas Calientes, México. Muy bien. No mames, güey. El B.U. Otra vez con un combate internacional. Otro de los boxeadores de Chino Maidana Promotions. 45 segundos acá entre Carabajal y Castillo. En el octavo. Combinación de Carabajal. Y comenta Erika Farías. En este round, el Cavelin sigue trabajando de manera en la zona hepática de Castillo, que lo está haciendo muy bien. Y la fue desgastando esa mano también a Castillo. Se la nota mucho más cansada. Es una andanada de golpes que le tira permanentemente Skaren a Castillo, que también eso fue que la fue desgastando, ¿no? A medida que fueron pasando los rounds. Muchos saludos de todos nuestros amigos prendidos del otro lado para bajar, buscando la definición. Los golpes más claros entraron aquí sobre el cierre de este asalto. Campana, señores. Le quedan dos capítulos a esta pelea con el título. Linda pelea, ¿no? Linda pelea. Sí. En los últimos segundos la tuvo sentida. Sí. La verdad, tuvo contra las cuerdas. Me parece que la sostenían las cuerdas. A Castillo, unas manos espectaculares de Karen, que ya entraban. Castillo sin defensa, entraban totalmente limpias. Un peligro total para la panterita Castillo. Bueno, Raúl, hasta ahora para mí está dominando la pelea totalmente. De principio a fin, la burbuja a Carabajal. Rodney, ¿estamos en vivo? Totalmente. ¿Y sabes qué hora es? ¿Qué hora es? Un cuarto para las dos. Muy bien. Lindo ese reloj, ¿eh? El reloj de los campeones. El reloj de los campeones. Sí, este reloj se lo da a la MV, a los supercampeones mundiales. Tiene el logo de la MV. Tiene el logo de la MV. Sí. Y por detrás está escrito el nombre de Hildo Mendoza Padre. Segundos afuera. Hildo Mendoza Padre, papá. Sí, papá. Y tiene un... Son solo 100 relojes, nada más. Él dijo que se lo dan a supercampeones. ¿Por qué lo tiene él? Porque es amigo de Gilbert. No, y te cuento por qué. Estando con la Asociación Mundial de Boxeo, me gané un premio importante de productor del año de boxeo. Toma. Y ahora está acá. Y ahora estoy aquí compartiendo con ustedes. Rodney es internacional. Y ahora tiene tiempo para compartir con nosotros algo. Lo dijo, ¿viste? Y ahora estoy con ustedes. Para hacerles un favor. Y tiene razón. No, no, por favor. Y tiene razón. 1'30. Ahí estamos. Con una batalla arriba del cuadrilátero entre Castillo y Carabajal. 1'24, 1'23, 1'22. Había que saludar a un amigo cubano. Así es. Lenir Peró, que acaba de viajar a los Estados Unidos, estuvo entrenando en China mañana la promotion. Peso pesado, así que le deseamos muchos éxitos. Salud a mi pana que no juega carrito. No juega carrito, para nada. Pesado de cuántos kilos. Pesado. Más de 100. 5, 5, 10. Cuidado, que se viene Carabajal. Ahora Castillo está encendada. Lo va a poder contar en cualquier momento el árbitro. La va a parar, la va a parar. La va a parar. Hay una atanada de golpes de Carabajal. Lo puede definir. Creo que se quedó sin nada. Sí, lo puede definir Castillo. Castillo tiene un momento complicado. Bax. Está en un momento complicado. A ver si sobrevive Castillo. 30 segundos. Le queda a este suspicio para la panterita. A ver si lo define Carabajal antes del último asalto. Muy agotada la panterita, Martín. Sí, cansada también Carabajal de todos los golpes que tiró. De todo lo que conectó. Mucha variedad la combinación de Carabajal. Ahora los golpes curvos también. Se nota la preparación física de Carabajal. Ha llegado mucho más entera al debate. Va a sobrevivir Castillo. Sí, tiene más estamina. Va a sobrevivir Castillo. Sobrevivió al noveno. Al corte de la cuenta estuvo el árbitro. El aguante de Castillo fue impresionante. Para mí este round es 10-8 para Karen Carabajal. Me parece que me faltó. No la tiró por muy poco. Lo decía recién. Mariano casi cuenta el juez. Y bueno, por nada. No contó. Se quedó ahí. Con poca energía. Después todo lo que tiró. Yo creo que si Karen aprieta el acelerador un poquito más. Puede terminar la pelea mucho antes. Y de noticias y de sorpresas. Que no paramos de darla. Se viene otra por ahí. Una interesante. Entre el cuerpo de policía de Buenos Aires. Sí, señor. Y una persona privada de libertad. Eso, esa. Si se da esa. Esa es la pelea del año. Fírmalo. Van a pelear. Fírmalo, papá. Esa es la pelea del año. Van a pelear. Dilo, Martín. Segundos afuera. Julián Gómez, oficial de policía. Décimo y Ul por round. Julián Gómez, oficial de policía contra Martín Jara, que es un preso, está privado de su libertad. Y los dos van a pelear. Y si está preso, ¿dónde se hace la pelea? Todavía no se sabe. Ok. Se va a hacer. Muy bien. 10 es el round. Anda preparándote igual. Muy bien. Tiene un golpe. Si esa se hace, se rompe todo. Tiene un golpe en la cabeza, Castillo, un chinchón. En la parte izquierda. Sí. Hay una inflamación. Perdón, la parte... Sí, sí. Está bien en la parte izquierda. La izquierda, perfecto. Hay una inflamación importante en el rostro. En el ojo izquierdo, ¿no? Sí, sí, sí. Es importante. Arriba del pómulo. ¡Pato! Allá, usted allá. ¿Lo paró? Al árbitro. Al médico, ¿no? Venga usted, venga. Al médico, porque es lo que notaba Erika. Respondiendo a tu duda, Mariano, hay que sacar una cantidad de permisos a través del Ministerio de Justicia y todos los entes que están relacionados con esto del chico que está privado de su libertad. Va a tener su custodia, le da un permiso especial y sale. A pelear. A ver, cuidado con esto, eh. Rodney, cuidado con esto. Acá. Nuestra amiga de Médici. Le pregunta. Niña. A ver cómo se siente. Está muy inflamado, ¿eh? Seguro que viene. ¿Me acuerdo? No. ¿Tiempo? Me acuerdo de una pelea. La pelea de perro. Es impresionante, ¿eh? ¿Te acordás de la pelea del perro angulo? Sí, sí. ¿Te acordás de esa pelea del perro angulo? Que terminó por una... ... y una... ... y una... ... y está... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.